Ahorita que salga el amigo Juan porque si no no escucha los aplausos Vamos por aquí, vamos a checar por aquí el sistema de audio a ver que tal como anda en esta tarde Nos vamos y dice así La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra tócale las cuerdas y a la mujer tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra tócale las cuerdas y a la mujer tócale las piernas La guitarra, la guitarra, tocale la puerta a la mujer Tócale, tocale la tierra Tócale, tocale la puerta a la mujer Tócale, tocale la tierra Cuando siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Cuando siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también La guitarra, la guitarra, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, la guitarra, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas Cuando siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Cuando siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer otro ratito también La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, la mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las piernas, la mujer, tocale, tocale las piernas Vamos y caballeros en esta bonita tarde, esos aplausos, aunque no hay bailadores en esta tarde Pero esos aplausos que se escuche, ándale pues, mientras tanto por ahí El festejado por ahí en unos momentos ya va a estar con nosotros Ya que por ahí se está poniendo guapo, nos están diciendo por aquí los caseros Así es pues, a ver cámbenmelo Ok, nos vamos con este tema, tema musical por aquí que traemos Y esto suena y dice de esta manera, ¡nos vamos! Un domingo que a los campos fui, y cantaba un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, y cantaba un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito Que en el campo luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito El cardenal es un bello pajarito Que en el campo luce su color Con sus alas de color bonito Siempre va en busca de un amor Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar Alegre los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar Qué bonito canta el pájaro cardenal Alegre los campos con su modo de cantar Alegre los campos con su modo de cantar Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Vamos a checar por aquí más temas musicales Para que toda la gente por aquí que ya está presente Pues se diviertan al máximo en esta tarde con mi buen amigo Juan Así es pues, mientras nos traen por ahí los datos de los cumpleaños Vamos a seguir continuando con más temas musicales Seguimos, seguimos avanzando por aquí con los temas Nos vamos con algo de la música, de la música de Norteñita para ustedes Y esto suena, dice, para los que están piseando ¡Nos vamos! De la música de Norteñita, mi gente ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor no me había de triste ser Y tú por mal perdiste el deber Amor quisiera que me sobra que querer Y se llama borrezco, chiquitita Y se llama borrezco, chiquitita Y se llama borrezco, chiquitita Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y se llama borrezco, chiquitita 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 Así nos vemos en esta tarde Claro que sí estamos dando comienzo Y que se escuchen fuerte los aplausos Para el cumpleañero de esta tarde Hay más, hay más cumpleañeros Por aquí me informa Vámonos con algo que se llama Ni parientes somos dice Y eso que no llevo una prima ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se les mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Si antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se les mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí La música norteñita que traemos por ahí en esta tarde Para todos y cada uno de ustedes No traemos la segunda voz en esta tarde Pero así nos la vamos a echar a ver Nos la vamos a ejecutar de esta manera Y saludos desde allá en New Jersey Ahí para Producciones Aparicio Ándale pues Para mi cuñado JBL El mero mayordomo de allá de Lagunilla de Cárdenas Próximamente estaremos por allá trabajando El 8 de diciembre Así es pues Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Con música Y esto suena Y dice de esta manera Nos vamos Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la voz de cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandoños por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comprando Con qué placer te comprando Con qué placer te comprando Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comprando Con qué placer te comprando Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Claro que sí En esta tarde Ahora le puedes Por aquí estamos viendo Aquí al buen amigo Taxco Aventaño Antes le puedes Ya está llegando Por aquí en esta tarde Vámonos con música En esta bonita tarde Nos vamos Buen provechito Por ahí Para todas las personitas Por ahí Que ya van a recibir Sus sagrados alimentos En esta bonita tarde Pues bien Nos vamos Y un servidor Israel Aparicio De la directiva De la directiva De Oaxaca Vámonos dicen Y que se nos va la luz Una cruz de manera De la más corriente Esto es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mesas de adoro No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que se haga una pieza La muerte de un pobre Yo no quiero llantas Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuánto ya mi cuerpo Este junto a la lupa Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultor Como agua bendita Que rique tequila No quiero la vida No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Hasta ahí los temas señoras y señores Pues bien, vamos a echar por ahí un taquito Por ahí nos está informando por aquí el buen amigo Juan Y posteriormente vamos a regresar para complacerle temas en esta tarde Gracias y buen provecho a toda la gente en esta tarde Leche, leche